Hola, soy Ibrahima. Hola, me llamo Sara. Soy Fátima. Soy Iman. Y soy generación G. Soy generación G. La mejor generación de la historia es migrante porque existen muchos tipos de personas con diferentes colores de piel. Por ejemplo, yo tengo amigas que son de otros países, pues aprendo mucho de ellos y me encanta. Es una generación en la que no existe el racismo, ni la xenofobia, ni la discriminación. La mejor generación del mundo es una en la que no existe la homofobia. Expresarte como tiene la gana, que no te tengas que sentir mal, ni nadie te va a hacer bullying por ello. Y sentir orgullo también de caminar por la calle con tu pareja. Sin que te mire, no te sientas mal. Una generación en la que somos lindos para creer a quien queramos. La mejor generación de la historia es igualitaria porque los chicos y las chicas tienen los mismos derechos. Un mundo con igualdad es mejor para las chicas y también es un mundo mejor para mí y para mis amigos. Mi generación soñada es una generación en la que pueda estar todo el mundo dentro. De todos los países, religiones, culturas, orientaciones sexuales. No todos son iguales a todos. No hay nada raro y es que nadie es raro. La mejor generación de la historia es global porque no existe en barrera. En la que no hay racismo, no hay homofobia, todos somos ciudadanos del planeta. En la que nos ayudamos mutuamente. En verdad, somos la familia. Som una. Hola, soy Lili. Soy Sara. Soy Ibrahim. Soy Imaen. Soy Juan. Soy Gotoy. Soy Sal. Soy Iman. Y soy Generación 3. Soy Imaen. Soy I 31. Soy Ima. Soy Ima. Gracias por ver el video.